Así es, María de Jesús, esta es una excelente noticia. Nosotros hemos llegado al Centro Acuático Delegado en Lavidina, porque a continuación vamos a conocer a la selección de natación artística en la categoría junior, quienes las chicas ya están realizando una demostración espectacular, artística y deportiva. ¿Por qué, María de Jesús? La excelente noticia es de que en el mes de agosto se va a llevar a cabo el Mundial de Natación Artística en nuestro país. Vemos a la selección, ¿no?, liderada acá, integrada por 10 mujeres, por 10 jovencitas. Ocho de ellas van a participar dentro de la oficina y dos de ellas van a quedar como suplentes. Pero para mayores detalles vamos a conversar con Maura Zavier. Ella es directora técnica y entrenadora jefe de la selección de natación artística. Bienvenida a TV Perú. Maura, coméntanos qué es lo que estamos viendo a continuación. Sí, estamos ahora haciendo la exhibición de la selección nacional junior de natación artística. Ellas son las representantes de Perú en el campeonato mundial que vamos a tener acá en agosto. Por ejemplo, ellas están exhibiendo una de las coreografías, son muchas. Esta es la coreografía técnica donde existen elementos obligatorios y todos los atletas de todos los países tienen que hacer los mismos elementos obligatorios. Perfecto. Ahora, ¿en qué consiste este campeonato exactamente tenemos la fecha y cuáles van a ser los criterios de evaluación del jurado? Sí. Por ejemplo, en esta coreografía se evalúa la ejecución, elementos técnicos, elementos obligatorios, tienen notas solamente para elementos obligatorios, notas para impressión artística, que es la nota de la coreografía, y existe una nueva modalidad, una nueva modalidad de evaluación, que son técnicos controles, no son jueces, son técnicos controles. Ellos van a evaluar si el grado de dificultad declarado por nosotros está siendo cumplido o no. Y también existe técnicos controles de sincronización. Perfecto. Maura, coméntanos por cuántas chicas está integrada nuestra selección peruana. Tenemos diez atletas integrantes, pero nadando solamente se puede hasta ocho, un mínimo de cuatro y un máximo de ocho. Las otras dos atletas que restan serán las suplentes. Maura, ahora coméntanos el tiempo de preparación, cuánto tiempo ya se han ido preparando y cuáles son las edades, porque sabemos que esta es una categoría junior. Entonces, empezamos con las nuevas coreografías que creamos para el mundial. Son coreografías todas nuevas. Empezamos a entrenar en octubre del año pasado. Ellas entrenan seis horas por día. En verano eran ocho horas por día, pero después que empiezan las clases, ya no las tengo tanto tiempo, entonces entrenan todos los días, de lunes hasta sábado, seis horas diarias, se preparando para este mundial. Bueno, acabamos de ver que acaban de terminar su coreografía y podemos ver a las chicas. Está integrado por diez jovencitas muy talentosas. Y bueno, además de eso, queremos saber respecto a las delegaciones del extranjero, quienes van a venir, cuántos países van a integrar en este mundial. Ya, estamos esperando recibir cerca de 20 países acá para los Juegos Mundiales, para el campeonato mundial. Y ya pude hablar con algunas entrenadoras. Vamos tener ahí Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos. España va a venir, son mis amigas más próximas, Brasil va a estar ahí y otros. No esperamos que vengan. A ver si puedes hacer la invitación a todo nuestro público televidente de Té Perú para que se puedan unir a alentar a nuestra selección. Yo invito a todos, del Perú todo, a venir a alentar la Selección Nacional de Natación Artística, que aparte de ser un deporte de mucha fuerza, potencia, resistencia física, es un deporte bellísimo. Es un show. Entonces, invito a todos a venir a alentar a sus atletas. Ajá, perfecto. Hemos quedado más que motivados, Vanessa, créeme, porque realmente el espectáculo de nado sincronizado que nos ha traído nuestra compañera Vanessa Sandoval desde la Videna. Hay cosas hermosas por las que sentirnos, por supuesto, orgullosos, pero nos afecta muchísimo la inseguridad.